¡Jap, The Killer! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Petito? ¡Petito que no es, Petito que no es. ¿Qué haces, Petito? ¿Qué haces, Petito? ¿Qué haces, Petito? ¿Qué haces, Petito? ¡Pu**, ahora sí hay un joven! no no una mierda si acaso a los sesos con mas wey miren chicos ahora lo adentro por acá hola, Jess ¿qué es eso? no, no, ¿qué es eso? yes ¿qué es eso? no, 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 no no, 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 no ni, no, no, no negro, negro, negro negro, ya como ven, Chico, Chef de Killer estaba ahí Chef de Killer está ahí como lo ven está re loco, mira, está bajando todo de piña a piña ¡no! yo soy pro nadie me mata yo creo que no quiero que me maten negro negro, rápido a ver, wey me quiere agarrar los hechos primero me agarra los hechos a su tío wey que dices niño? es que tu mamá... es fea la tía me encuentro fea pero no te dice nada mira como hago parkour chico eso es parkour eso no es parkour niño esto si es parkour, mira no 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 wey no wey la mierda me saco los sesos no tengo sesos para comer hoy está lleno de chicos este 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 bien que esto es que que es que 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 Mierda, joder. ¡Mierda, joder! Sí, Lessi. Puto. Puto tu papá hoy. ¡Arraste ya! ¡No, no, no! ¡Mierda, joder! ¡Quiero sangre, guay! ¡Mierda, joder! ¡Que te mata a ti, Dios! ¡Hostia! Te daré un corte de hostias. ¡Cierto, Lessi! ¡Cierto, Lessi! ¡Te daré un corte de hostias! ¡Joder! ¡No quiero que nosotras de esos! ¡Joder! Venga, como ven acá, chicos. ¡Ah, no, joder! ¡Estáis nomás! ¡Me arrancarán los esos! ¡Se nos corre ya! ¡Ah! ¡Me lo pasé! ¡Joder! ¡Me arrancó los esos! ¡Joder! ¡No me maten! ¡Porque verá lo que pasará! ¡Y les romperé el culito a todos! ¡Les romperé el culito a ambos! ¡Y se quedaran sin culitos! ¡No, se me jodan! ¡Eh! ¡Pero no tengo un culito! ¡Y qué tienen! ¡Ew! ¡Tengo lo que nadie tiene! ¡Dinero! ¡Di-dinero! ¡Eh! ¡Ea! King Kong vs. Godzilla. ¡King Kong! ¡Yeah! ¡El culito King Kong! ¡Puedes jugar con mis padres de maravilla! ¡Mujeres de Japón! ¡Si luchas contra mí quedarás como la fruta del Olimco! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Te haces llamar el hombre araña que todo el mundo engaña! ¡Tiras rimas sin parar! ¡Las telas arañas son mías pero tienen patañas! ¡Las telas arañas son mías pero traen patrañas! ¡Telas buenas o de las malas? ¡No, boludo! ¡Son de las malas! ¡Las malas! ¡No te das cuenta que las subí a Youtube, boludo! ¡Lo siento por la mala palabra ahora chicos! ¡Bueno ahora! ¡Chicos! ¡Esto fue el fin del video! ¡Porque me estoy asustando mucho chicos! ¡Ustedes! ¡Si ustedes quieren! ¡Ahora en un ratito voy a subir un video de Mascón! ¡Ya termino este video! ¡Hasta pronto chicos! ¡Termino este video! ¡Espero que lo hayan hecho! Bueno, como ven Jeff Tequilet tiene muchos sesos hoy para comer ¡Así que me voy a la mierda! ¡Chau chicos! ¡Espero que les guste!